Esta noche nos besamos hasta el amanecer Esta noche la esperamos hasta el amanecer Nos emborrachamos pa' quitar el lacer Esta noche nos tocamos hasta el amanecer Yo no debía nadarte Yo no debí buscarte Siempre hacemos lo mismo, somos un espejismo Vamos y venimos, nos dejamos en visto Cuando la gana llamo, tú y yo también llamo Baby, ya estamos listos, baby, ya estamos listos Esta noche nos besamos hasta el amanecer Esta noche la peleamos hasta el amanecer Nos emborrachamos pa' quitar el lacer Esta noche nos tocamos hasta el amanecer Yo labio rosa, la con el asesina Curva peligrosa y un booty que fascina Yo labio rosa, la con el asesina Curva peligrosa y un booty que fascina Esta noche nos besamos hasta el amanecer Esta noche la peleamos hasta el amanecer Nos emborrachamos pa' quitar el lacer Esta noche nos tocamos hasta el amanecer No quiero lesenarte No quiero lesenarte Sí, solo con besarte Solo con besarte Siento que quiero todo Y no sumo nada Que sigo esperando que Me des en la mirada Siento que ya nada Te estoy atentándome La labio rosa La con el asesina Curva peligrosa Y un booty que fascina Esta noche nos besamos hasta el amanecer Esta noche la peleamos hasta el amanecer Nos emborrachamos pa' quitar el lacer Esta noche nos tocamos hasta el amanecer Esta noche nos besamos hasta el amanecer A mí Esta noche la peleamos hasta el amanecer Nos emborrachamos pa' quitar el lacer Esta noche nos tocamos hasta el amanecer Hasta el amanecer Esta noche nos tocamos hasta el amanecer Gracias.